¿Sabes qué es la independencia? Veamos. La República Dominicana declaró su independencia de la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844 y se constituyó como un estado independiente dominación haitiana. La parte española de la isla fue invadida por la naciente República de Haití. Por razones de tipo económicas, sociales y políticas, siendo la de mayor importancia la preservación de su propia independencia frente a un vecino que mantenía el sistema esclavista y que por sus propios intereses era un potencial enemigo de la recién creada República Negra, en la que había sido abolida la esclavitud. La invasión se produce casi sin ninguna oposición militar. Dada la diferencia numérica de ambos lados, la parte este o española tenía una población inferior al pueblo haitiano de la época, además de la desorganización y miseria, producto de la guerra de las reputistas en la parte española. Por otra parte, España estaba en franca decadencia enfrentando los movimientos independentistas en el territorio continental y había perdido el interés por esta oposición, cuyas minas de oro ya estaban agotadas. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Esta ocupación que pretendía anexas al territorio oriental Haití produjo inmediatamente un gran malestar y repulsa en los habitantes españoles dado sus irreconciliables diferencias de idioma, cultura, religión y su organización política, pero sobre todo por su conexión diferente de derechos de propiedad de la tierra. El movimiento separatista, la ocupación generó resistencia a desobediencia civil e incluso algunas conspiraciones que fueron develadas y hechos prisioneros o condenados a muerte en un régimen que presentaba cada día más el oprobio natural de una dominación extranjera. En 1838, después de regresar de estudiar en Europa y convencido por los vientos de liberalismo que asustaban el viejo continente, Juan Pablo Duarte fundó la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independentista de toda dominación. Dios aquí, ya es la hora de pensar, ¿quién está comprometido conmigo? Estamos de acuerdo, ahora nos amoremos todos. En el nombre de la tantísima, justísima, indivisible eternidad de Dios, a mi potente, puro y promedio, conmigo de mi conciencia, hermano de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, confiar con mi persona, vidas y bienes, amigos y por haber. A la sanación definitiva del gobierno haitiano, y implantar una república libre, soberana e independiente, de toda dominación extranjera, que se denominará la república dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesado con una cruz blana, la república dominicana, su correspondiente es uno de armas. Mientras tanto seremos reconocidos y hostilitarios, con las palabras sacramentales, Dios, paz y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo, si tal a Dios me proteja, y Dios no me lo toma en cuenta, y mis consorcios me garantizan en el perjurio, y la traición si los vendo. ¡Gracias! La trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud, y se extendió a las principales ciudades del país, producto del trabajo tesonero, también como resultado de una sociedad artística llamada filantrópica, que por medio de obras de teatro, iba llevando el mensaje independentista. Cuando el presidente Boyer, este derrocado por el movimiento revolucionario haitiano, se presentan coyunturas que precipitaron los acontecimientos en la parte oriental de la isla. Firmemente decidido terminar con el yugo opresor, en este momento existían cuatro movimientos separatistas. El movimiento independentista, encabezado por Juan Pablo Duarte. Movimiento pro español, el cual era un exponente en Santo Domingo, los sacerdotes Gaspar Hernández, Pedro Pamiés, y en Puerto Plata, el veterano general Andrés López Villanueva. Además, se encontraba el movimiento pro inglés. Se inclinaba a buscar la protección de Inglaterra, a cambio de ventajas comerciales, y lo encabezaba un propietario de las Matas de Farfán, apellido Pimenté, afrancesado, compuesto por hombres maduros, la mayor parte de los cuales habían ocupado puestos administrativos dentro del gobierno haitiano anterior, y que creían poder alcanzar la eliminación del dominio haitiano con ayuda de Francia. Los francesanos, a cambio de otorgarle a esta potencia privilegios políticos, arancelarios y territoriales, sus cabecillas visibles, eran un rico propietario, pero fue llamado Buenaventura Baez, que luego se convirtió en dictador, el importante abogado y comerciante Manuel Joaquín del Monte. El general Boyer, con sus tropas, iniciara la persecución de los sanitarios en todo el país, obligando a Duarte a embarcarse a San Tomás para... El movimiento independentista quedó bajo el dominio de Francisco de Rosario Sánchez, y buscando lograr nuevos adotes, lograron reconquistar para la causa de Tomás Rubadilla, antiguo funcionario del régimen de Boyer, que el nuevo gobernador haitiano había dejado fuera. Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se hallaba ausente en la noche del martes 27 de febrero de 1844, en la puerta del condo de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era declarada por Francisco de Rosario Sánchez, jefe del movimiento tras la ausencia de Duarte, Tomás Rubadilla, representante de los conservadores, Ramón Matías Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino, Duarte José Joaquín Pueyo, Gabino Pueyo, Eusebio Pueyo, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remijo del Castillo, Jacinto y Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Férez María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían y a las autoridades haitianas su indestructible resolución de ser libres e independientes. ¡Nos traicionaron! ¡Son muchos! ¡Nos traicionaron! ¡Creo que nos tienen rodeados! ¡El plan va o no va, Amelia! ¡El plan va! ¡Debemos retirarnos! ¡Somos pocos y estamos descubiertos! ¡Nadie vacile! ¡Nadie! ¡Comprometida es la situación! ¡Juguemos el todo por el todo! ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del corte! ¡Separación! Ese martes 27 de febrero se hizo la bandera dominicana en la puerta del conde, ondeo en la ciudad de Santo Domingo, la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, junto con otras tamas. La naciente república quedó dirigida por una junta central gobernativa, bajo el poder de los conservadores, hasta el 14 de noviembre de 1844, en la que Pedro Santana es electo como el presidente constitucional de la República Dominicana. Hoy, 27 de febrero del año 2021, celebramos el 177 aniversario de que la República Dominicana fue declarada libre e independiente. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado feliz.